Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Así como la ciudad de Oviedo tiene su Betusta y su Clarín, Madrid, Zavaroja, Valle y Galdós, y Barcelona a Eduardo Mendoza, Marse y Vázquez Montalbán, Málaga tiene ahora con Sur su novela contemporánea y su novelista, Antonio Soler. Málaga vista desde el cielo, para mostrarnos lo que las guías de turismo nos enseñan. Es como si el narrador pilotara un dron para ver la ciudad en cenital y contar lo que esas virutas cósmicas que somos los humanos hacen en su vida cotidiana. Y así la muestra, la ciudad entera emitiendo burbujas, cientos de miles, pulmones, branquias, cápsulas, botellas, bombonas, tejidos vivos y rumbre, cada cual emitiendo sus desesperadas o jubilosas señales. Veinticuatro horas en la vida, en un día de principios de agosto, de una ciudad no rota por la rutina, ni por la repetición, ni por la estadística, sino por la memoria y la imaginación de Antonio Soler, hoy nuestro invitado. Es el niño que soñaba con levantar tejados y esa fantasía de infancia la ha cumplido el malagueño Antonio Soler en su último libro, titulado Sur. El escritor vuelve a lo grande con más de 500 páginas y más de 200 personajes, utilizando diferentes técnicas narrativas, moldea como un artesano el lenguaje, para captar en un solo día el espíritu de una ciudad contemporánea, donde caben lo esceno y lo poético, la frivolidad y lo profundo. Toma el pulso de Málaga un día cualquiera de agosto hace dos años, jugando a levantar los tejados para espiar a sus habitantes. La calle ha sido su mayor influencia y cita a Camos para decir que han sido su corazón y su carne los que han escrito bien y no su inteligencia. De su novela han dicho que es policromada, como una vidriera gótica, de prosa delicada y precisa, y el jurado, que le ha otorgado el premio Juan Guaitisolo, destacó su capacidad de convertir una historia múltiple en una obra de arte, mediante una escritura fulgurante y de lenguaje potente. Antonio Soler, bienvenido. Muchas gracias. Hace un par de años, 2016, apareció este libro, Apóstoles y asesinos, que habla del Noy del Sucre y del auge del anarquismo en el siglo XX, primeros años, de Barcelona. Y fue muy reconocido y un libro muy elogiado. Y a los dos años, este libro que ya tenía trabajo, a los dos años aparece este maravilloso sur. Tú no haces otra cosa que escribir, ¿no? No, es mi oficio, es mi trabajo y, por otro lado, también es mi pasión. Bueno, realmente yo trabajo de un modo que quizás resulte peculiar, porque cuando estoy escribiendo una novela, cuando la estoy redactando, cuando estoy tecleando, normalmente estoy pensando en otra, en lo que vendrá más adelante. Y voy haciendo un pequeño esquema mental, de tal modo que cuando se publica un libro, el otro está surgiendo de un modo incipiente, pero ya está ahí, anunciándose. Pero esta novela, 24 horas, porque dura 24 horas, en la vida de una ciudad, un día caluroso, como apuntábamos, de agosto, 220 personajes. ¿Qué querías contar aquí? ¿Qué querías hacer? Porque esta novela es compleja, no para el lector, o por lo menos para mí no lo ha sido, y por otros lectores también tengo entendido que la están disfrutando. Pero ¿qué querías contar? ¿Qué querías hacer? ¿Era un reto? Sí, era un reto personal, literario, profesional. Yo llevo escribiendo algo más de 30 años. Se supone que tengo que haber hecho un poco de aprendizaje de mi oficio. Y consideraba que había llegado el momento de emprender una novela que tenía que ser un proyecto muy ambicioso. En principio era hacer un corte medular en la vida de una ciudad, que es Málaga, evidentemente, aunque la ciudad no se nombra como tal en toda la novela en ningún momento. Precisamente porque aunque es Málaga, la idea es que ese mapa se puede levantar y se puede trasladar y superponer al plano de cualquier otra ciudad con unos personajes que pueden ser completamente extrapolables. Pues bien, yo quería hacer ese trabajo remitiéndome al mundo clásico. A mí siempre me maravilló esa idea del diablo cojuelo de levantar los tejados de una ciudad y ver cómo viven los otros. Realmente, ¿quiénes son los otros? Esas personas que parece que son anodinas, pero que yo estoy convencido de que cada uno de nosotros llevamos encima muchas novelas. Pero eso es lo que has hecho aquí. Es decir, bueno, has hecho también... Sé que admiras muchísimo a Joyce, a James Joyce. Bueno, dices que más a Proust, pero aquí está la ciudad, la de Ulises. Tendría parecido o vinculaciones. La de Manhattan Transfer, también la colmena, de alguna manera, El extranjero de Camus. O sea, esas novelas que hablan de corales, que se dice, pero que son muchas voces. Y a mí lo que me maravilla es la habilidad y lo bien como lector que llega, que está contando la historia de Céspedes con su amante en una escapada a Madrid viendo por la calle Serrano. Creo que es la calle Serrano por la que va, ¿no? Y a la vez, pues Amelia tumbada en la playa extendiendo la toalla y soñando con el hijo que tiene al lado. Y a la vez los que están, los músicos callejeros. Y cabe todo. ¿Cómo has hecho eso? Lo he hecho, pues ya te digo, aplicando el conocimiento técnico y que he ido acumulando en este tiempo. El gran reto, en principio ya digo, era contar eso. Pero el reto fundamental era que el lector caminara de un modo fluido por medio de toda esa colmena, de todo ese laberinto de personajes, sin pedir socorro, sino que fuera de un modo fluido. Ese contrapunto yo lo había ensayado en alguna novela anterior, por ejemplo, en Las bailarinas muertas, pero hay unas 20 páginas donde confluyen muchos personajes, allí bastantes menos, y el lector está viendo de un modo simultáneo prácticamente lo que están haciendo esos distintos personajes en distintos espacios. Aquí el reto era que toda la novela fuera así y que casi en una mirada, yo diría, aquí se ha dicho de dron, pero podríamos decir una mirada de insecto, pudiéramos abarcar simultáneamente lo que están haciendo muy distintos personajes. A la vez. Claro. Que es lo que pasa en una ciudad. Exactamente. En la vida. Reproducir el esquema de una ciudad dentro de un libro. Y flaqueaste, pero esto tiene 500 páginas, que no asuste a nadie, porque se leen, hay que dedicarle un tiempo porque además se saborea. Y 220 personajes, que los pones al final. Además, cada uno con una pequeña anotación. ¿Flaqueaste alguna vez en este reto, en este empeño que te pusiste? Vamos a ver. Yo era atleta y a veces hice carreras de fondo. Y cuando uno está haciendo una carrera de fondo, parece que una zancada no es nada, que no lleva nada. Pero claro, zancada, zancada, se va haciendo kilómetros. Pero página a página se van escribiendo las novelas. Y en esas zancadas, en esas páginas, hay un punto en el que uno dice ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y donde parece que el camino se pone cuesta arriba. Eso suele ocurrir en una novela de 100 páginas, de 200 páginas. Siempre pasa. Pero si te digo la verdad, yo cada mañana me he levantado con bastante alegría a la hora de ir a ponerme frente al ordenador. Me lo he pasado muy bien escribiendo esta novela. Pero ¿ibas escribiendo continuamente o la montabas por partes? Por ejemplo, el atleta, ya que aquí hay un personaje que es el atleta, que supongo que es un trasunto porque tiene mucho que ver contigo, escribe diarios, tú fuiste atleta, pero bueno, eso está ahí. Y además, él siempre habla de el motivo de escribir, bueno, reflexiona sobre el motivo, ¿para quién escribo? ¿Por qué escribo? ¿De dónde vengo? Escribirme a distancia de los demás. Digo, ¿cómo la has montado? ¿Ibas escribiendo o tenías fragmentos como la historia del vampiro? Sí, hay dos fragmentos que estaban muy ligeramente gozados, pero además desde hace unos 30 años y sin concluir, eran retazos. Uno eran unos apuntes que configuran luego manipulados el diario del atleta y otro era un relato de género negro, que era el vampiro de la calle Molinillo, que nunca acabé de publicar, nunca acabé de escribir porque no me acababa de convencer. Aquí lo he convertido en una parodia del género negro y está incrustado dentro. Esas dos partes sí funcionaban de modo aislado, pero el resto de la novela, como tú bien dices, está siendo narrado de modo simultáneo, por tanto es muy difícil de desgajar un grupo, podríamos decir, de personajes, unas familias de otras y luego ensamblar eso habría sido imposible. Esa que sería una técnica, podríamos decir, cinematográfica, aquí no se podía resolver de ese modo, de forma que fui escribiendo la novela prácticamente tal como está luego publicada, es decir, mentalmente tracé cuál iba a ser la acción de los cinco o seis personajes principales y a partir de ahí todo funcionó de una forma arbórea, podríamos llamar, es decir, iban surgiendo de esas ramas principales los demás personajes y yo fui escribiendo la novela a medida que iba avanzando ese día. Bueno, me interesa hablar de muchas cosas contigo, a ver que nos da tiempo, pero es fundamental. Aquí ya se pueden imaginar los espectadores que estén viéndonos en 220 personajes, los hay ricos, los hay pobres, los hay tontos, los hay listos, los hay buenos, los hay malos, pasa de todo, hay celos, misterios, secretos, violencia, sexo, más eso, pero nadie es feliz, Antonio. Sí, ¿Quién es feliz? Hay algún personaje feliz, incluso se dice en la novela, claro, lo que pasa es que pasa un poco desapercibido. Pero nadie es feliz o muy poca gente es feliz. Muy poca, claro. Bueno, la felicidad también, de una manera tonta ahora no la venden, pero la felicidad en momentos, pero aquí la vida es dura. Sí, la vida normalmente es dura, pero hay un momento en la novela en que se dice Floren, personaje de la novela, es feliz y cada día está deseando acabar su trabajo para irse con su mujer y su hija porque es feliz y tal, y el narrador dice y vamos a hablar poco de él porque la felicidad tiene poco que contar. Hay otro personaje por ahí que también parece que es feliz, médico, compañero de la doctora Galán. ¿Quesada es? No. Sí, sí, sí. Pero yo siempre he dicho que como el narrador que la felicidad tiene muy poco que contar y lo demuestran por ejemplo los cuentos infantiles. Después de esas cosas tan dramáticas que ocurren en los cuentos infantiles cuando se dice fueron felices y comieron perdices ahí se acaba el cuento porque ¿cómo continuaría eso? Pues mire usted el día siguiente también fueron muy felices la literatura está construida a base de conflictos y de dramas y yo lo que he intentado reproducir es eso. Sí, pero tú ves así la sociedad dura no hay sitio para el optimismo aquí los personajes sobreviven yo tengo la sensación de que están sobreviviendo todos los que en todas las clases sociales porque está desde médico no vamos a detenernos empieza con un hombre que aparece moribundo pero eso poco importa para lo que pero todos sobreviven sobreviviendo como pueden. Es cierto hay una visión que podríamos llamar pesimista aunque también hay momentos de mucho de mucho placer o de incluso de jolgorio y de alegría y es cierto pero yo diría que son las 16 últimas palabras del libro y no voy a desvelar nada nos remiten al optimismo el libro bajo mi punto de vista que es uno y cada lector tendrá el suyo y tan dueño es del libro como yo en este momento ya pero bajo mi punto de vista las 16 últimas palabras del libro remiten al optimismo porque vienen a decir mañana será otro día el mundo está ahí hay otras posibilidades y quien alargue la mano podrá tocar la vida que está ahí latiendo el libro acaba es la doctora me gusta la doctora a mí también a mí me gusta me gusta la doctora la doctora me gusta la doctora Galán ¿qué concepto tienes del ser humano o de la condición humana? pues básicamente la de alguien extraviado hablo del ser humano sensible que intenta encontrar un camino en medio de un lugar en el que hay claroscuros esa es mi idea de la vida yo cuando tomé conciencia de de mí mismo como 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 un individuo tomé conciencia de un ser perdido que no sabía dónde estaba ese ese fue mi descubrimiento primero de de la vida de mí mismo de la realidad me parecía que los demás tenían una idea muy clara de dónde estaban y de quiénes eran y por tanto eso me hacía estar todavía más perdido luego con el tiempo descubrí que no que los demás estaban tan perdidos como yo pero que iban a lo suyo y obviaban ese extravío primero que a mí me tenía desconcertado ¿de qué te ha salvado la literatura? pues en parte de ese extravío la literatura me ha situado en el mundo he descubierto cuál era mi lugar bajo el sol y eso no es poco y además bajo el sol vamos a quedarnos con el sol porque aquí esas 24 horas en la vida de la ciudad que aquí se cuentan con todos esos personajes yo es que no sé me ha encantado el libro mira hasta he buscado una cosa de hormigas no sé qué tienes con las hormigas porque las hormigas tienen una importancia pero el sol el calor es aprisionador dice así el terral ese es el viento de Málaga que viene de la tierra el terral se ha hecho el amo de todo y gobierna las cabezas entra por los poros los oídos y por cualquier orificio abierto en el cuerpo de cualquier ser humano bestia máquina casa puerta grieta ventana rendija herida o llaga y todo lo reseca todo lo deja flameando no se sabe si más vivo o muerto después de su paso conmocionado alterado como los incendios alteran los montes las calles los edificios y avivan y perturban los espíritus el calor crees tú que desata las pasiones y la agresividad sí y desde luego trastoca y trastorna a los seres humanos y también incluso a los animales ahí hay una referencia también muy clara al ver que a mí al extranjero en ese episodio en el que el protagonista dispara sobre un árabe y dice más o menos si no hubiera habido tanta luz si no hubiera hecho tanto calor quizás no habría disparado quizás los ánimos habrían estado un poco más aplacados yo aquí efectivamente he utilizado el calor para tensar las situaciones para llevar a los personajes un poco más allá dentro de sus de sus límites el otro día hablando de tu novela porque la he vivido y conozco esos personajes yo creo que todos los conocemos y me llegan estaba hablando de tu novela y me dicen es que un compañero me dijo es que desde que Antonio Soler se ha radicalizado escribe como Dios y le digo leche es verdad porque tú has hecho otras novelas digamos más pensando lo mejor en el público no lo sé pero que que era más fácil esta novela es difícil de crear pero es carne carne cruda ahí para vivirla te has radicalizado ha dicho hoy voy a hacer la literatura la que quiero hacer y se acabó a lo mejor he vuelto a mis orígenes sí porque sí cuando yo recuerdo la primera novela que publiqué en Anagrama Jorge Herralde dijo es una novela muy buena pero hay que leerla con escafandra para poder respirar no lo sé no lo sé pero sí es cierto que antes hablábamos de retos pues sí es cierto que cuando yo pensé escribir esta novela dije me voy a olvidar del ruido que hay fuera y cuando digo el ruido digo también el ruido editorial sí sí tengo la posibilidad porque yo entonces pensaba publicarla en galaxia luego a través del premio Juan Goiti solo pues también he publicado en galaxia tengo una editorial que creo que me va a respaldar en un salto mortal si me estrello me estrellaré pero no voy a poner ninguna red ese fue el presupuesto de partida y en ese punto pues sí hay una una radicalidad evidente de apuesta por lo literario por hacer la literatura y a mí me acordaba leyendo esta novela también del camino de los ingleses con la que ganaste el premio nadal que claro el camino de los ingleses era la juventud eran los sueños aquí también aquí está fulminado ese paraíso en parte sí aunque fíjate salen algunos personajes si salen algunos pero el chico adolescente uno de los protagonistas quizás el chico adolescente con más protagonismo dentro de la novela después de pasar un momento de gran dificultad y un choque con la vida muy serio acaba el día en esa noche en esa madrugada diciendo bueno también todo es posible todos los caminos están abiertos y en referencia al camino de los ingleses también hay un pequeño ensayo de manejar una colectividad de personajes con esa novela Miguel de Libes un día en su casa ya es muy mayor había leído la novela y me dijo esta novela es muy difícil de escribir porque sale mucha gente pues esta todavía es bastante más esta todavía es mucho más pero era difícil y luego se llevó al cine Antonio Banderas la llevó al cine a mí me recuerda leyendo también aparte de los que hemos citado que además tú lo citas aquí de Joyce que hay tan influido Malcolm Laurie tus referentes me recuerda también mucho a Chirves que publicaba en Anagrama que era un escritor también magnífico excelente y en la manera de contar con pocos diálogos cortante ir a lo directo yo admiraba yo admiraba mucho y lo admiro lo he puesto en pasado porque por desgracia murió pero sí sí he admirado mucho a Rafael Chirves aparte he tenido la suerte de viajar con él he pasado días con él en Marsella en Sao Paulo y me parecía un escritor absolutamente formidable no lo he tenido presente a la hora de escribir cuando uno está escribiendo en cierto modo se borra todo pero digo el estilo él entraba también en los conflictos era de los pocos que escribía novela contemporánea de lo que está pasando ahora mismo porque aquí no se habla de política pero está los sucesos que acaban de pasar en Málaga terrible la semana pasada podían estar perfectamente aquí absolutamente sí los más terribles que han pasado la semana pasada podían estar están aquí no es eso del hombre que tira a la niña pero es algo similar sí es lo que te decía yo le he intentado tomar el pulso a una ciudad contemporánea con todos los conflictos que hay y con todos esos estratos sociales cada uno con sus diferentes personajes pero el ser humano latiendo debajo de todos ellos hay en esta novela pues eso abogados médicos yonkis constructores gente en busca del pelotazo pero siempre hay un con poesía con belleza con belleza porque los mismos los que van cantando bendicantes buscándose la vida bueno los golfos los yonkis hay belleza aquí hay belleza siempre pero fíjate yo recuerdo que estar una vez en el juzgado porque quería escribir un artículo sobre un caso brutal un asesinato horripilante y recuerdo a la mujer del del criminal porque luego se demostró que lo era analfabeta diciendo unas cosas que podría haber escrito Forner en cuanto a la venganza a como ella deseaba que su hijo volviera a la tierra de la que nunca tenía que haber nacido eso lo decía una mujer analfabeta a veces la poesía está en los sitios más insospechados bueno Charo Gutiérrez bienvenido a nuestro programa bueno pues continuamos una continuación de esta entrevista pero con unas preguntitas de respuesta muchísimo más breves apenas dos palabras Antonio por favor escribir es lo mejor que sabe hacer sí una sola ¿a quién daría el Nobel que este año ha quedado desierto? pues hoy día mañana podría decir otro pero yo se lo daría a un escribido una vez extrañísimo y apasionante César Aira ¿en la vida es mejor tener talento o tener suerte? hay que tener suerte para esperar que el talento encuentre su camino ¿qué consejo regalaría a Pedro Sánchez para subir un poquito el nivel cultural del país? educación en los colegios ¿en este momento quién es para usted una persona cuerda en este país? Luis Mateo Díez que ha publicado una novela que es una auténtica locura también en Gutenberg no lo ha leído bien ¿qué referéndum convocaría ahora mismo en España que nadie está dispuesto a convocar? ninguno ¿Andalucía es tragedia comedia o es drama? yo creo que es ironía que es una forma de la inteligencia ¿qué tópico mítico ha hecho más daño a nuestra tierra? yo creo que la pandereta permanente ¿prefiere tener razón o tener paz? razón y Antonio Soler ¿a qué hemos venido al mundo? a intentar saber qué es el mundo bueno pues como como dice el lema de la sociedad que tienen ¿qué mañana? ¿cómo es el lema? ¿qué grandes estamos esta mañana? ¿qué grandes estamos esta mañana? pero ya no podemos detenernos en eso búsquenlo gracias Antonio y felicidades porque esto es novela novelón muchas gracias hasta la próxima muchas gracias Antonio hemos venido informando de ello que dos cordobeses han acaparado los premios nacionales de danza de este año Olga Pericet y Antonio Ruz han impuesto Antonio Ruz perdón han impuesto su estilo versátil y ecléctico tanto en la interpretación como en la creación vamos a mostrarles por qué pues porque a sus 43 años Olga Pericet ha demostrado que puede bailar lo mismo un flamenco estilizado y muy grácil como en la creación como jugar al modo de una muñeca androide con la parodia de un clasicismo ejecutado canónicamente igual que innovadora puede tirarse a la más osada piscina o encarar la tensión entre mujeres y hombres con el nervio y la excitación de este ensayo con Juan Carlos Lérida magnética y vibrante Olga Pericet puede resultar pues tan clásica como intrépida Antonio Ruz 42 años es también otro políglota que lo mismo concibe para el ballet nacional de España esta potente electra que coreografía la soledad y el desconcierto del hombre contemporáneo que ha perdido su identidad o que muy dotado para armonizar el movimiento con el pulso musical se arriesga a bailar la desnudez de Bach o le inyecta energía y dinamismo al barroco español de la Academia del Piachere poniendo a sus músicos a bailar Ruz y Pericet Pericet y Ruz maneras cordobesas de entender la danza las cosas de un oficio globalizado paisanos y premiados sí pero juntos solo trabajaron una vez la ciencia es música y así lo podemos comprobar en la exposición Play Ciencia y Música que se puede ver en el Parque de las Ciencias de Granada más de 200 piezas e instrumentos musicales experiencias interactivas audiovisuales o un laboratorio sonoro son algunos de los espacios que conforman esta muestra que tiene a un padrino muy musical que están viendo al granadino Miguel Ríos bueno pues sin duda la música es una obra de arte y a veces la propia cubierta de un disco también lo pueden comprobar en la exposición Arte y Vinilo de la Sociedad Económica Amigos del País en Málaga 300 ejemplares que pintores ilustradores fotógrafos y diseñadores de prestigio han realizado para elaborar portadas de singles y LPs hay creaciones incluso de Picasso Dalí Tapies o del equipo crónica la muestra es una especie de túnel del tiempo que nos pasea por la historia de la música Abundancia de música hoy en nuestro programa Jesús Sí y de buena literatura porque no me resisto a recomendarles este libro sur de Antonio Soler del que hemos apuntado algo pero de verdad entren en él Hasta luego Adiós